La canción muy linda que acaba de... Está editada, está presentada. A ver si la alcanzamos a ver. Porque... Porque quiero que... Que Kenita nos acare la película. Dicen que es seca para... Dicen que los números de Kenita son muy precisos, muy exactos, muy cercanos a la verdad. O a lo mejor más. Así que hay un montón de preguntas que le queremos hacer. Tengo varias. ¿Sí? Sí, tengo varias, tengo varias. A ver, ¿cómo cuál? Porque ahí viene Kenita C. Así que te... Ahí viene la rubia de dignidad. Esto es una locura, lo hemos pasado bien, pero queremos que tú nos hables de los números. Cuidado, ayúbala. ¿Cómo que? Se pusieron muy alto. Estaba a sentar y se me iba a dar patrón. Es para que quedes altita. Como en el colegio cuando te sacaban la silla. ¿Recuerdan o no? Sí, tal cual. Oye, bueno, los escuché reírse mucho. Eso me alegra porque ustedes saben que la risa es súper sanadora. ¿Cierto? Claro. Ay, está sonando mi canción. Sí. Ay, qué lindos. Bueno, este es un proyecto que hice con mucho amor. Es un proyecto en realidad de música de sanación. Porque siempre la música de 432 hertz que te eleva la vibración, que conecta con el universo, que sana las células y todo eso, que ayuda a relajarse, bueno, y trae muchos beneficios. Siempre se ve como... Estaba como... Bueno, lo conocemos por Mozart, pero siempre estaba como asociado a música como relajación, pero no a una balada. Entonces escribí una canción de amor que se llama Tu magia en mí y es como la nueva propuesta musical. Así que los invito ahí también a suscribirse a mi canal, Kenita Larraina Oficial, mi canal de YouTube. Kenita Larraina Oficial. Sí, gracias. Kenita, perdona, es la canción que la haces tú sola. ¿No cantas con alguien más? ¿Algún featuring? ¿Alguna colaboración con Marciané? ¿Que se dará la oportunidad o no? No sé. A lo mejor uno nunca sabe. Uno nunca sabe, no hay que cerrarse. Hay que abrirse a las infinitas posibilidades. Nos quedan, de verdad, algunos minutos que tenemos que estrujarlos, aprovecharlos y hay algo que nos preocupa, porque hoy en la pauta, en fin, todo el día estuvimos preocupados cuando analizábamos tu presencia aquí, el vaticinio que has hecho hace poco que dice que en Chile va a haber destrucción. ¿Por qué dijiste esto que aparece como fuerte, asusta, intimida, preocupa? Sí, en realidad, claro, cuando uno lo ve en un contexto, es bastante distinto que cuando uno lo saca como un titular, porque efectivamente asusta un poquitito más y todo. Simplemente me refería a que estamos en un periodo de crisis planetario, no solo en Chile, donde tiene que haber mucha destrucción antes de que venga lo nuevo. Se tienen que destruir ciertas estructuras. Entonces, el 2024, por ejemplo, que es lo que se viene, donde suma un 8, ¿no es cierto?, si tú sumas todos sus dígitos, van a haber cambios en el dinero, en la política, eso ya se viene. Entonces, los que creen que como que vamos a volver a lo anterior... ¿Pero esta destrucción es por fenómenos naturales o por la mano del hombre que interviene? Puede ser a todo nivel. Más que la mano del hombre, es como algo que necesita, ¿no es cierto?, el planeta, no solo Chile, para que se vaya a lo antiguo y se den pasos a nuevos escenarios, nuevos paradigmas. Y desde ahí puede venir, desde un desastre natural, hasta cambios en la política, en la estructura, en la forma de conocer el dinero, en la forma de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos asusta, ¿cierto, Pedro? Estamos acostumbrados, aunque hayamos estado en escenarios más o menos nomás, lo conocido nos da seguridad, ¿cierto? Pero también esto es necesario porque va a venir mucha luz en los próximos años. Después de la destrucción viene la luz, dices tú, así te planteas. Así lo plantea. ¿Y tienes algunas predicciones concretas para Chile en lo que viene en el final del 23 o el 24? Lo que pasa es que proyecto números, entonces sí sé que hay muchos cambios en la política, en el dinero, a todo nivel, en el nivel de sociedad, de trabajos. O sea, va a venir cambios a todo nivel, en realidad. Sería como raro decir solo algo. ¿Y a mí me puedes decir qué viene para...? De verdad, me estoy tirando a la piscina. Eso, eso. ¿Está bien, Mola? ¿Te googleé? ¿Te googleé? ¿Ah, me googleé? Sí. ¿Naciste? ¿Puedo decir la fecha de nacimiento? Dale, nomás a esta altura ya no va a haber buen... El 26 de febrero, yo voy a cumplir 50, así que... Estamos todos bien acá. Estamos todos bien. Yo tengo 104, estoy nueva. Claro, Doria Ingrid. Mira, entonces, Pedrito, ¿no es cierto? Pedro, nació el 26 de febrero de 1945, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay varias cosas que mirar. Primero, el ciclo en el que él está, el año 2023, es un ciclo 8, ¿ya? Cuando el 8 está de pie, está así. Pero cuando uno accede a un nivel de conciencia superior, hablamos del lemniscata, ¿ya? Entonces, lo que Pedro necesitaría hacer en este 2024, porque el 2023 ya vuela, ¿cierto? Hay que acostar el 8. Exacto. Y es buscar un perfecto equilibrio entre el dar y recibir, ¿ya? Por ejemplo, el fluir, ¿no es cierto? Con los cambios. Después tenemos acá hacer un trabajo espiritual en relación también a todo lo que es la creencia, con las propiedad, con las relaciones con las demás personas, porque también tienes a Venus ahí, ¿ya? En otro número. Y lo importante, creo que no solamente para Pedro, sino que para todos nosotros, como entregar un mensaje, es tomar conciencia de que tenemos que salir un poco del estrés, ¿ya? Todas estas predicciones también nos llevan un poco como al futuro. Y a veces desperdiciamos el presente. Muchas veces hay personas que viven desde el futuro, y hay como, perdón, viven desde el pasado, y otras personas que se proyectan mucho y viven en el futuro. Y el presente, como bien lo dice, ¿no es cierto? La palabra presente es regalo, ¿ya? Entonces, desde ahí nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, donde tenemos que salir, ¿no es cierto?, de este sistema estresado, que es el sistema simpático, el sistema de huida o de emergencia, en la que muchos de nosotros nos encontramos, en el día a día. Entonces, la música, como planteaba, ¿no es cierto?, hace unos minutos atrás, de 432 hertz, o todo lo que te relaje, por ejemplo, una respiración, ¿no es cierto?, que nos ayude a... O la risa misma. O la risa. Todas esas cosas nos van a ayudar a conectar con el sistema parasimpático y poder dormir mejor, estar más saludables y salir de ese estrés, porque estamos... Esa es como una de las pandemias, de las grandes crisis que estamos ahora. Es como el servicio de utilidad pública, que muchos de nosotros vivimos en el estrés. ¿Y tú le podrías decir algo de lo que se viene para Yamila? Claro. Ella contaba en algún momento del programa, siete meses sola. Dios mío. ¿Por qué le tengo... ¿Hay algún cambio? El amor. Te lo conté en la pauta, fuera de la... No, salió al aire, salió al aire. No, si no, yo no lo diría. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 27 del 11... ¿De cuánto? Ah, del... ¿De qué hay? El 78. Segura, porque si no van a salir todos los números más. No, te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Cuatro, cuatro tengo. Con orgullo lo digo todavía. Gracias al Botox, gracias. Después podríamos preguntarle a la numerología en nuestro programa. A ver si... A ver cómo nos podría ir. Buena, buena. ¿Viste? Sería buena. Ahora, mientras que me saca la numerología, Kenita, ¿vas a ir a ver a Luis Miguel? Eh, no. Esta vez ya no. No, me encantaría ir a cantar las canciones, me trae muchos recuerdos desde niña que siempre fui su fan. Y a uno con la música, ¿cierto? Que uno como que se transporta a otros momentos de la vida de nosotros. Oye, ¿está tirando la pelota al córner, Yamila? Sí, es el ritmo. Kenita, la Yamila está tirando la pelota al córner, no quiere que... Sí, está tratándose el penal. Se nos acaba el programa, se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa. Mira, Yamila, muy cortito. Yo, este año 2023 para ti es como deshacerte de todo lo antiguo. Las cargas. ¿Qué me pone en el sonido? ¿Por qué? El desapego. Ya, sí, es verdad. Te trapicaste, te trapicaste. Mira, tiene agüita alcalina, es eso. Agua de limón con pepino, ¿no? ¿O no? ¿Viste que la jamón? Con limón, puro limón. Eso es muy sano. El 2024 sí puedes encontrar el amor, creo yo. Porque vas a encontrar, perdón la voz, pero he hablado mucho hoy día. El 2024. Ya, ¿no era nuevo? Es oficioso el futuro para... ¡Vamos! ¡Eso, vamos, Yamila! Es un inicio para nuevas relaciones, para todo lo que sea nuevo en tu vida. ¿Pero me quedaré en TVN o nuevo? Me iré del canal, ponte tú. ¿Cómo? Me iré del canal, hice todo nuevo. ¿Por qué? O sea, significa que este 18 yo no voy a gritar mi mochile. ¿Por qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Puede ser, pero va a ser por un rato. Lo concreto, lo nuevo podría llegar al 2024. ¡Vamos! 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 Yo quería hacer una pregunta antes con el número, porque hay números que de repente como que te persiguen. O sea, a mí me pasa harto que, por ejemplo, yo vivo en el piso 11. Entonces, es un número que me persigue constantemente. Mi teléfono termina en 7211. Mi root es 11 millones, entonces siempre me persigue ese número. ¿Qué significa ese número? ¿Por qué me persigue tanto? ¿Por qué todos se ríen tanto acá? No sé. Yo estoy preguntando en serio porque siempre me persigue ese número. Ya sé por qué se ríen. También, también, también. El número 3, por ejemplo, me gusta muchísimo porque el 3 tiene relación con Júpiter. Y habla de una protección divina, de fertilidad a todo nivel, proyectos, etc. Mi número favorito es el 2. ¿El 2? Sí, y fundamentalmente el 22. Ese es mi número. Ah, un par de patos. Sí, un par de patos, como en el ringo. Sí se dice. A ver, el 2 tiene relación en la numerología de los planetas con las emociones, bueno, con la luna, específicamente. Dicen que el 22 es el loco. Con la colaboración. Sí, eso es en TOT, en la numerología TOT, que nosotros lo leemos como arqueotipos psicológicos o modelos de comportamiento. Pero el 22, que dice Pedro, es un número maestro, que se llama el constructor divino. Y es un número muy, pero muy, muy poderoso. Qué bueno. No estoy tan mal, entonces, en la elección del número. Yo no tenía... Exactamente. Y di hasta ahora el significado que tú le estás dando. Sí, hay muchas lecturas, pero también doble 11. ¿11? Ah, sí. ¿Este que persigue ese número? ¿El 11? ¿Este que aparece ese número? Aparece todo el tiempo. Es el nombre del programa. Como Pedro por su casa en la calle 11. En la calle 11. Oye, y hablando del programa, ¿no podemos sacar numerología en el programa? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? La fecha del nacimiento nuestra, ¿cuál fue? El lunes pasado, 28 del 8 del 2023. Ah, está recién, recién, recién. Sí, estamos recién. Estás en nuestra primera semana. Bien, muy bien. Bien. 28 del 8. Llevamos una semana de programa. Del 2023. Yo he venido dos veces. Sí. Porque se ríe, es pesado. Y no es broma. Más que yo. Estás por ahí. Yo parezco invitado del programa, más que panelista. 28 del 08 del 2023. A ver, espérate. Sumamos 25, ¿no? Vamos a ver en qué ciclos están. Ustedes rellenen por mí a tu apuntura. Es difícil esto, porque yo soy malo en matemáticas. Yo cuento con los dedos todavía. Sí, yo igual. Vamos a ver la encuesta mientras saca la cuenta, Kenita, del número para como Pedro por su casa. Ganó cucharita. Ganó cucharita. Ganó cucharita. 59.3 en nuestro cómputo final. Kenita. 14% de espaldas, 26.7 de guata. ¿Cómo te gusta dormir a ti? Ah. Nosotros con todos contamos. Es que hice una pausa. Yo ya me estaba preocupando. Pedro, por Dios. Ok. A ver. Yo cuando recién empiezo a dormir, no sé si a ustedes les pasa, pero no despiertan igual que como se acostaron, me imagino. Yo duermo de lado y después la mayoría de las veces cuando me despierto estoy durmiendo como boca arriba. O sea, de espalda. A mi igual me ha pasado. De espalda. ¿Y con pijama o sin pijama? Con pijama. Y en invierno, sí, muy abrigada. Matapasiones. Sí, le mataste a los pasiones a muchos hombres que estaban mirando el programa, que se quedaban con la guenita de antes. Pero viene el verano. Y a Mila, después viene el verano. Oye, guenita, de las cosas más matapasiones que hay son los calcetines. Bueno. ¿Dormí con media, dice usted? Con calceta. Yo tengo un calcetín con papa. ¿Cómo? Tengo un calcetín con papa. Estoy pensando en venderlo, que están tan caras las papas que yo creo que la es. A mí me ha pasado igual que duermo. Así, duermo como de ladito con la manita así. Ya. Y despierto parado. ¿Por qué pasará eso? ¡No, bestia! Como un sonámbulo, como un sonámbulo. Como un sonámbulo. ¿Por qué pasa eso? Es bravo este viejo. Es bravo, es bravo. Me lo pusieron acá al lado, es bravo. Perdón, Agenita. Yo hay veces que duermo sin media y me despierto con media. No. Ya. Es solo para entendidos, no entendidos. Agenita, nos quedan dos minutos. Viste la calita, me cacho. Mira, dos. ¿Cuál es el pronóstico para como Pedro por su casa, de acuerdo a los números que tú has registrado? 28 de agosto del 23. Sí, bueno, acá están en un ciclo 7. ¿Como el canal? Y el próximo año, ¿verdad? ¿Deben es cierto? El próximo año, porque se supone que estamos todos con la esperanza que este programa va a continuar, porque le va a ir cada vez mejor, ¿cierto? ¡Bien, bien! Porque siempre tienen que apelar a la calidad. ¡Buena onda! Y además, después del otro año, es un súper buen año el número 8. Habla de éxito, de hecho en Hong Kong, en muchos lugares, así como de la parte, no sé, más oriental. Los números 8 se los pelean en patentes, en números de teléfono, valen más caros. Porque el 8 significa el éxito, el dinero, la prosperidad, el poder, etc. A mí me encanta, es mi número favorito, el 8. Sí. Fíjate, pero yo pensé que era porque era el infinito y por eso me gustaba. Sí, bueno. No tenía idea la... Mira, me lo voy a tatuar. Es un número muy bonito. Póngase el 8. Enita... Bueno, te voy a preguntar cuál te vas a tatuar tú. Ya sé la respuesta. Espero que el 8, que es mi número, me funcione el próximo año. Así es, puro éxito. El 8, no, el 8 es el número que ella, de los números que tenía por la fecha de nacimiento. Sí, del programa. Distinto a mi número de gusto. Ah. Pero el 22 es el constructor divino, mi número maestro. Sos divino. Sos divino, Pedro. El programa es divino. Eso, sí. Enita, un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias. Gracias, Pedro. Nos vamos.